Cómo decir que me parten mil las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto Y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío que se ha convertido en... Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco No sé a que aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto Qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo...